Tenemos al otro lado del Sky a nuestro querido Álex Navajas para hablar de este tema. Buenas noches, don Álex. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Ángel. Estupendamente. Bueno, estamos viendo un fiscal que es un comisario político. Un fiscal que le van a jugar al Tribunal Supremo a ver si cumple los requisitos para ser fiscal del General Estado. Ya no los cumplía en su momento su sucesora, Lola Delgado. Pero es que ayer en Televisión Española el tipo directamente habla de prevaricación de los magistrados del Supremo, poniéndose del mismo mando que Puigdemont y que toda esta patulea. ¿Hasta cuándo vamos a ver un comportamiento golpista? Porque esto ya es golpista desde las mismas instituciones y fuera de la ley. Pues, Jesús Ángel, hasta que Sánchez siga en el poder. A ver, yo no he visto un tipo más sectario, más tiránico, absolutamente tiránico, despota. Es un aprendiz de Maduro, de Chávez, de Castro, en fin, de lo peor que hemos podido ver. Vamos a ver, ayer el Gobierno recibió dos revolcones. Uno, el tema efectivamente de Dolores Delgado. Y dos, que la justicia ha admitido a trámite, como sabemos, lo del tema del hermano de Ayuso. Por unas filtraciones. Es que es una cosa absolutamente descabellada. Y, aún así, Sánchez sigue con su cruzada particular de desprestigio de la justicia. Es una cosa que, de nuevo, solamente se ve en las tiranías y en las peores dictaduras. Por lo cual, está amedrentando a los jueces y a los medios de comunicación. Y sus palmeros le aplauden. A mí me hace mucha gracia, luego, cuando a esos periodistas se les llena la boca de ontología profesional y lo de perro no muerde perro, que es un viejo aforismo entre los periodistas, que viene a decir que entre periodistas no hay que maltratarse. Pero, eso sí, cuando el presidente del gobierno dice que va a poner en marcha mecanismos para acabar con los bulos, cuando él mismo es un bulo andante, es decir, que el bulo andante diga que va a acabar con los bulos, que va a tomar las vidas necesarias para acabar con los bulos. Bueno, pues es como ver, por ejemplo, a los herederos de ETA decir que ellos están luchando por las instituciones democráticas de este país. O sea, es algo absolutamente obsceno. Y entonces, toda la sombra de sospecha que está proyectando Sánchez sobre los jueces y sobre los medios de comunicación, donde poco menos que, en fin, que nos intenta vender la izquierda que la judicatura es una cosa fosilizada que viene del franquismo. Lo cual, al final, uno dice, oye, pues estos jueces deben ser prácticamente inmortales, porque si vienen desde el franquismo, en fin, ya han pasado casi 50 años. No olvidemos también los comentarios que hizo hace unos meses, hace ya un año. No recuerdo qué dirigente de extrema izquierda. Diciendo, claro, que el problema de los jueces... El problema de Madrid parece, ¿no? Creo que la actualidad se deja ver, Jesús Ángel. Pero bueno... Por lo que veo... Perdón un segundito, lo voy a preguntar aquí a señor Araujo. Acaba de meterlo con Madrid. Todavía no se ha actualizado, lo siento. Aquí da igual donde te pongas, porque, en fin, por todo Madrid se ha oído el clamor. Pero nosotros seguimos con los nuestros jueces, que, en fin, que también es duro. Decía este personaje de extrema izquierda que decía, claro, que el problema de la judicatura es que solamente podían acceder los ricos, porque los ricos son los únicos que podían dedicarse a estudiar sin trabajar y que por eso no entraba la gente de las clases populares. Entonces, dando a entender que lo importante no es que un juez sea justo o se ciña a la ley o no, sino su procedencia social, lo cual, en fin, no deja de ser un chiste, ¿no? Y cuando, teniendo en cuenta también que el mayor representante de la judicatura progresista, el juez Baltasra Garzón, es un prevaricador de libro. Y le siguen llevando a los medios de comunicación, siguen pidiendo su opinión, siguen teniéndole por un hombre respetable cuando es un juez que ha prevaricado, que es lo peor que puede hacer. Entonces, en fin, tú me has preguntado, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pues, Jesús Ángel, mientras Sánchez dure y también, he de decir, mientras la oposición siga como está, porque hay otro problema y es que yo creo que ha calado bien el mensaje que Sánchez y el Partido Socialista han querido transmitir, de que todo el tema del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial es por culpa del inmovilismo del Partido Popular. Y no es así, es por el sectarismo de Sánchez. Pero en este caso la oposición no está sabiendo explicar bien esto, que el problema no son ellos, no es que ellos sean inmovilistas, sino que el problema es Sánchez.